Hola amigos, aquí venimos con otro bonito video ahora miren a donde los encontramos amigos, nos encontramos casi a nivel del mar ¿Van ya Carlota, ni Abonesa? miren que chulado se mira ahí para allá ¿y qué comen, ni Abonesa? los dientes para arriba pues ya va pueden ver amigos, miren como se mira esto miren como andamos aquí aquí andamos, aquí estamos alto aquí estamos en la altura ¿estamos en alto? sí, para la vivir aquí don Eric ¿por qué, ni Carlota? por la brisa ajá, por la brisa, ajá, sí pero en un vientazo le bota la casa buena bueno, eso sí tenés razón y estamos en alto pero se ve bien bonito toda la gente va, como ha cultivado sí, toda la gente tiene su cultivo ¿y allá que habrán sembrado? allá ha entrado el chino en el año pasado, ¿qué vean? son milpas también no, pero ahí no hay nada bien, lo que pasa es que está doblada la milpa y ya está secando por eso se miran así sí, de verdad ajá, lo que le puedo decir yo es que donde se puede traer mira bien verde pero donde se mira algo seco es que hay milpa ajá pero pues como pueden ver amigos, miren que bonito se mira todo esto la naturaleza va del salvador ajá el pulgacito de américa nosotros somos bendecidos mis señores porque tenemos donde andar caminando que si gustamos los vamos ahí hasta por allá ¿se acuerda que tenemos otro mango allá a Culapa? sí, hombre ay, mango mechudo ¿se acuerda? rico es el mango ajá sí, por aquellos palos aquella que de allá para allá era bueno, lo vamos a ir bajando aquí por allá vamos a buscar un lindero un mango indio mango indio ¿no se acuerda? ay, sí, yo maduraba los pocos de mango indio aquí los van a poder ver nosotros caminando miren, ahí hay otro nylon otros amigos a ver quienes hicieron mil para aquí ahí han puesto su pez de carpeta miren para que el agua descaiga y se recoja para cuando iban a agregar aquí ni a gusto sí, es que aquí está lejos pero ya trae agua ni a Carlota pero mira, aquí no ha sembrado nada no, aquí no es potrero pero mire que sombrita miren ¿no don Erick? que aquí era un bosque sí pero lo han trabado por, ¿sabes por qué? aquí seguimos caminando por todo esto aquí es total guayabo miren ¿qué es lo que tiene? aquí hizo muy para la vez pasada don don Roberto aquí de este lado hicieron por allí venía a sembrar yo ajá porque me dijo que viniera ajá ahí va allá está el mango cercho ¿hasta allá está el palo de mango cercho? ahí está ¿allá abajo? allá abajo allá allá por aquel palo seco que se miren ahí está ahí está para allá una montaña y ahora una vez aquí anduvimos con Adeyce embarazada del buquito una vez que la sobrina le dijo que no irá a buscar mango y me dijo a mí vamos a buscar mango él y vamos que dicen que hay mango allá me dijo aquí está una entrada quiero ver mango me dijo yo creo que en la otra vamos a ir y lo fuimos y le digo vamos pues le digo bueno pero ellos ya se fueron me dijo de verdad vámonos nosotros aquí pero yo sabía que solo en este palo era mango había mango mire cuánto veneno no es veneno son pichingas de agua porque hay veces niña carlota ahí vienen los niños a ayudarles y un cántaro no se lo pueden poner en cambio con pichingas la llenan y vienen con dos pichinguitas van a tener otras dos así ajá puede ser que sea leña la que tengan tapada entonces mira aquí anduvimos y le digo yo a ella me dice fíjate que ellos allá se fueron para estar palo no le dije el palo que tiene mango es aquel de allá si querés vámonos aquí le dije váyanme dicho y hecho allá íbamos nosotros cuando ellos venían bajando aquella charralera por allá y nosotros ya teníamos hasta mangos apeados usted tía le dijo que no los pudo decir que dónde era ustedes vinieron adelante le dijo no me diga nada porque ustedes le dijo sabían dónde era y yo no le digo pero el buque ya sabía y no lo dijo yo ni la vi a ustedes le digo para que vinieran conmigo ustedes vinieron solas para agarrar los mejores mangos y de nada y vaya leñita tienen tapada para que no se les pudra mire 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 ya está bien se quita pero esta la sacan hasta cuando ya ya tapican ya no molestan nada sacan el maicillo y todo para que la carreta se vaya yo en solo para la bajada va a ser tiene que buscarle el lago para aquí como pueden ver el paisaje chula el paisaje lo que nos aquí aquí los vamos a ir aquí aquí los vamos a ir en este blindero porque como vamos a ir a ver aquel palo de mango a ver si tiene ya me había pasado ya habían pasado y como pueden ver ahí anda un jefe trabajando allá abajo anda con la bomba ahí echándole y como pueden ver amigos aquí miren tenemos la dicha de andar todo esto y usted también igual que la vanesa comiendo guayabas miren aquí sembran una matita de yote también miren la mayoría de gente de aquí lo bonito que siembra sus matitas de yote frijolitos todo bien bien se cosecha miren allá tienen yuquita miren ese pedacito de ahí miren tienen yuquita unas matitas de maíz todavía miren bonito la gente aquí es bien inteligente aquí hace poco han doblado miren no ella tiene edillitas no pasa a ver todavía se acuerda cuando vino la primera vez aquí usted con la niña tina ay si se acuerda si miren miren aquí como pueden ver vamos para abajo para abajo para abajo miren allá allá veníamos cabalitos me voy a ir al palo en mango miren 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 por ahí guíndale en el palo aquí se la se la o en una mata déjsela se la dejó pelada ya la atrapistaron ya ya es que ya la pelaron ajá es que se la llevaron se la se la se la dejó por ahí ponga se la lleve aquí por ahí déjese allí cuando pasan aquí la pasan llevándola ajá ajá aquí vamos amigos ya casi llegamos al otro palo de mango casi casi llegamos pero por un pelito no por una vaca no es vaca miren ahí está el pelito guayaba hoy lo mocharon miren miren allá ¿dónde? dos palitos acuerda que eran grandes palones de guayaba sí miren son palones hoy es un palito ¿sabes que le digo algo? ajá hoy no venimos a formar añones a este palo este año no venimos va no se lo dio el kite no le dio no miro no miro no miro no tiene con que se basaba ah eso es lo que tiene este te acuerdas cuando se llevó el palito de la matita del oroco de por allá cuando vino con Rutilio me dio el fierco ¿te acuerdas? me dio la matita del oroco ¿eh? que de un eterno que te diga ajá eso, 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 eso eso dijo el petito colorado echando a Donal andan para la campanilla ajá ajá bueno pues aquí seguimos va miña Carla jajaja ¿pa que sí? sí, claro estamos descansando y mira estamos descansando debajo son dos palos de manguaya tú no ¿tres hay? no, los dos de marañón no, tres con aquel venía acá ¿cuál? aquel pero está uno bien pichoncito ¿qué dice? ajá es que el viejito es ese ¿ve? este ajá ese ese que está este está pichón este de aquí no, por eso ese ese que está allá aquí le vamos a mostrar a los lindos suscriptores que dice la niña Carla que este es el viejito ¿ve? ya de allí ya de ahí de este creció este ya de ahí de este creció aquel ya de ahí de aquel van a crecer todos esos ya crecieron ya son cosecieron sí pero hoy no venimos a buscar marañones aquí no aquí en la depresa llevamos bastantes pepas ah y sí cuando vine con la Jenny vi allá allá al otro lado aquí no venimos no, no porque aquí vieran que chulada de marañones rojo este marañón es rojo 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 y hay rojo y hay un verduzco el que está en la casa es verduzco y también uno que es como como anaranjado como es verduzco sí es verduzco y como podemos ver amigos lindos suscriptores allá está la perrita y aquí está el otro pues no lo deja no, no lo deja ni a carita ya le pasa ni a carita aquí cargo las espinas pero logró la guayabita y como podemos ver lindos suscriptores y lindas suscriptoras allá allá en aquel voladito negro eso es un pozo de los que hemos ido viendo van y acá y el pocito que está allá ahí está otra cosa negra va es el pozo ni a carita el pozo del agua viva del agua llovida que recogen los niños para venir a regar es del agua viva también el oído yo ajá agua frío de agua viva frío de agua viva frío de agua viva bueno con este bonito video los vamos despidiendo saluditos bendiciones y pues les vamos a mostrar a ver si vamos a hallar mango van ni a carita saluditos y bendiciones suscriptores que dios me lo bendiga se le traba la lengua se me traba la lengua le duele locked de agua se le traba la lengua de agua meona la lengua